Los representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, se sumaron al llamado hacia la población a que este próximo domingo salga a ejercer el sufragio. Ejercer el voto es indispensable, es un primer paso importantísimo. Cada salvadoreño debe emitir su voto reflexionando sobre las propuestas que ofrecen oportunidades reales para superar la violencia y propiciar el desarrollo económico y social para todos los salvadoreños. Esta gremial empresarial espera que el proceso de elección se realice apegado a la ley. Haciéndole un llamado al Tribunal Electoral a que actúe de forma transparente, eficiente y responsable. Y a la Fiscalía General de la República a garantizar un proceso ordenado, ágil, confiable y transparente. Dejaron claro además que respetarán los resultados y buscarán trabajar de cerca con el nuevo gobierno. Los empresarios, independientemente de los resultados electorales, reiteramos nuestra disposición a trabajar junto a un gobierno honesto, eficiente, respetuoso de la ley y de nuestra Constitución. Dieron su total rechazo a quienes se refieren a un posible fraude electoral. Hemos visto con preocupación de que algunos sectores estén diciendo de que va a haber un fraude electoral sin haber presentado pruebas. Y eso creemos, repito, que es irresponsable. Si hay pruebas de alguna anomalía que se presenten en las instancias correspondientes, Lo que no es correcto ni es bueno para el país, porque tengamos miedo que un resultado no nos vaya a favorecer. Nosotros estemos dando al traste con la credibilidad del evento electoral y estemos jugando con la tranquilidad de los ciudadanos. Max Villalta, TCS Noticias.